Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram y TikTok para no perderte nada de lo que subo por allí. Dicho esto, chicas, como habéis visto en el título, venimos con un haul de Temu, que me gusta a mí un haul, que me gustan a mí las cositas. Así que nada, chicas, si queréis ver las cositas que me he pedido, ¡dentro vídeo! Pues lo dicho, chicas, haul de Temu, que me gustan a mí las cositas de Temu. Temu, ya sabéis, plataforma de venta online, donde podemos encontrar absolutamente todo lo que se nos pase por la cabeza, desde electrónica, juguete, ropa, hogar, baño, coche, lo que se te ocurra, lo tienes en Temu. Tenéis página web o tenéis aplicación, por aquí os dejo imágenes de la aplicación, que es lo que yo suelo usar, para que veáis que es súper fácil de utilizar, súper intuitiva, todo está separado por categorías, tienes barrita de buscador para que tú busques exactamente lo que quieres. Dentro de cada imagen tenéis toda la información detallada de cada producto. Tú pinchas en el producto que tú quieras y dentro tienes toda la información detallada. Tallas, material del que está hecho, colores, todo, absolutamente todo lo tienes detallado dentro de cada imagen. Es más, tienes valoraciones reales de clientes, valoraciones por estrellas, fotos reales que ponen los clientes, los envíos cada vez son más rápidos y maravilloso todo. Así que nada, no me enrollo y vamos a empezar a ver las cositas que yo me he pedido esta vez, que son de cocina y hogar. Este es un haul de cocina y hogar, porque nos gusta a nosotras la cocina y el hogar, Mari, que nos gusta. Así que no me enrollo y empiezo. Por aquí vais a ir, o sea, yo os he enseñado el producto y por aquí vais a ir viendo una imagen de la página web, ¿vale? O de la aplicación, para que veáis la imagen de ellos con sus precios. El precio lo tenéis siempre debajo de la foto, porque luego no os fijáis y me decís, Mari, no os he puesto el precio. Sí está puesto. En la misma imagen que os pongo del artículo aparece el precio, ¿vale? Para que sepamos lo que cuestan las cosas. Vamos a empezar con una centrifugadora de lechuga. Me ha encantado esta centrifugadora de lechuga, te lo tengo que decir, Mari, te lo tengo que decir. Una centrifugadora de lechuga, me gusta por el tamaño, porque yo tenía otra, pero que era una mostrenca, o sea, es que me ocupaba medio armario, nada más que el centrifugador de lechuga. Yo, si me seguí desde hace tiempo, ya sabéis que siempre compraba la lechuga en bolsas, en bolsas de estas ya que viene la lechuga limpia, lavada y tal, en la típica bolsa, porque me daba, hasta que descubrí estos aparatos, porque me daba mucha angustia. O sea, es una cosa que no puedo. Yo la lechuga aguada no puedo con ella, no lo soporto, es superior a mi fuerza. Eso de la lechuga que tenga agüilla, pues de haberla lavado, que o bien tú la te y yo, cuando no existían estos cacharros, o yo no los conocía, lavaba la lechuga y luego tenía que andar dejándola escurrir 500 millones de años, secándola con papel, porque me da mucha angustia y mucha fatiga la lechuga moja con agüilla. O sea, uy, qué cosa más desagradable. Pues para eso están estos cacharros. En este mismo cacharro tú la puedes lavar, o sea, tú esto lo llenas de agua, le pones la rejilla, le pones tu lechuga. Lechuga, y quien dice lechuga, puedes lavar las verduras que te dé la gana, te quiero decir, no estás condenada a lavar solo lechuga. Tú puedes lavar aquí las verduras que te dé la gana. Pones tu verduras, le pones agua, ¿vale? Cierras su tapa. Ya sabéis que si a mí no se me caen las cosas, no soy yo. Y últimamente te lo tengo que decir, Mari, no sé si es el otoño o qué es, pero estoy más torpe de lo habitual. Te lo digo de verdad, estoy mucho más torpe de lo habitual. No sé por qué. Bueno, pues le pones tu tapa, esto lo giras, lo escuchas, eso da vueltas. Por aquí tienes un coladero, ¿lo ves? Para que tú escurras el agua, quitas todo el agua de haber lavado la lechuga. La porquería ya se ha quedado aquí abajo. Si tenía tierrita, lo que sea, ya se ha quedado aquí abajo. Y ahora le vuelves a dar caña para secarla. Y esto la centrifugas, coges tu rejilla y tú ya tienes tu lechuga limpia y seca. Lo más importante para mí, seca. Seca. Porque ya os digo, me da mucha anguña. O cuando ya estás terminado de la ensalada y ves abajo el culillo ese de agua con aceite. ¡Ay, qué cosa más desagradable! Entonces con esto lo solucionamos. Y, por supuesto, podemos lavar toda clase de verduras. Judías verdes, patatas troceadas, o sea, lo que te dé la gana. Es un lavador de verduras. Pero a mí, para la lechuga. Para la lechuga. Después, me he cogido estos cepillitos porque estas ventanas mías de este piso son una cruz. Son una cruz. Yo estaba muy encantada en el otro piso porque los rieles de las ventanas eran súper sencillos. O sea, de hecho es que no tenían huecos, no tenían de nada. Era el riel pelado y ya está. O sea, que muchas veces me preguntan, ¿y cómo limpiar los rieles? Digo, pues si es que tengo la gran suerte. Bendecía de que esas ventanas no tenían huequitos. Esas ventanas no tenían muchas rayitas, no tenían mucha historia. O sea, era el perfil y punto. Entonces era súper fácil de limpiar. ¿Qué pasa? Pues que aquí ya no he tenido esa suerte. Aquí ya no he tenido esa suerte. Y aquí las ventanas tienen 10.000 millones de recovecos. O sea, el perfil de aluminio tiene 10.000 millones de recovecos. ¿Por qué los hacen con tantos recovecos? Pues nunca lo sabremos, Mari. Pero era lo que hemos venido. Cepillos. Pero cepillos, o sea, tú fíjate cómo es esto, ¿eh? Esto es fino como el papel de fumar. Tú lo estás viendo, el cepillín. O sea, es que no sé si lo apreciáis. Influencia de belleza y cosmética. Es súper finito, súper finito, súper finito. Las cerdas son duras, pero tienen, para mí, la firmeza perfecta. Porque ni son duras, duras que parecen de alambre, ni son blandas que dice esto no va a frotar. No, es que son perfectas, perfectas. Te vienen en un paquete de tres. ¿Vale? Te vienen en un paquete de tres. Y esto te da la vida para eso, para los perfiles de las ventanas de aluminio, para los recovecos chiquititos. Para las mamparas de los baños, que sabéis que siempre tienen huequines, las mamparas, para las mamparas de los baños. O sea, para las juntas de la cocina, ¿sabe? Donde se junta, en mi caso al menos, donde se junta el mármol con la baldosa, para darle ahí bien. O sea, ¿cómo es esto de fantasioso? Y te vienen tres, y te vienen con sus ganchos para colgarlo. O sea, te quiero decir, es que te vienen hasta con su gancho, para que tú esto lo pegas donde a ti te venga bien. Y tienes tus cepillitos colgados. O sea, maravilloso. Maravilloso. Yo no sé si los voy a colgar, no creo. Pero la opción te la da, y la opción te la trae, por el mismo precio, pues te trae los ganchos, maravilloso que te diga. Y estos cepillos, ya os digo, se han puesto ahora muy de moda para limpiar estas cositas así en detalle. Y es que me parece una fantasía. Yo lo hacía con un cepillo de dientes viejo de toda la vida de Dios. Pero claro, no compara la finura que tiene esto con la de un cepillo de dientes. Un cepillo de dientes, por mucho que tú quieras, no te entra por según que rendija. No te entra por según que cuecos, porque a mí me ha pasado. Y en cambio con esto, lo dejas niquelado todos los rincones, todos los huecos y todos los perfiles de todas las cosas que tú quieras limpiar. Así que súper recomendados estos cepillos de limpieza, súper recomendados. Y por supuesto, ya los iremos viendo en los vídeos de limpieza. ¿Qué más? ¡Ah! Este no me puedo aguantar. Esto te lo tengo que enseñar ya. Porque no me puedo aguantar. Esto me lo habéis recomendado a vosotras. O sea, a vosotras, mis influencers favoritas, me dijisteis. Porque sabéis que el grifo de mi cocina es muy desagradable, porque el fregadero es enorme. O sea, ese fregador es enorme. Tú en ese fregadero puedes bañar niños perfectamente, porque es para una piscinita. Pero mi grifo es fijo. Es muy aparato. Es que le tengo una manía a mi grifo, que no puedo más. Pero es un grifo bueno. ¿Qué pasa? Yo compré un grifo malo. Compré un grifo malo. Malo, más malo, más malo que pegarle a un padre. ¿Qué cosa más mala de grifo? Perdí agua más que el barco del arroz. O sea, es que perdí agua por todos los lados. Pues lo tuve que quitar. Era un grifo extensible, ¿vale? Bueno, las que me sigáis por los blogs ya lo sabréis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo me quedé con tordeseo. Y muchas me dijisteis. Claro, un grifo extensible, bueno. Vale, una pasta. Pero una pasta. Que ahora, de cara al cumpleaños de mi hijo, de cara al cumpleaños de mi hermana, de cara a Navidades, no me viene bien gastarme esa pasta en un grifo. Entonces muchas me dijisteis. Mari, prueba. Unos pitorrillos que venden, que son súper económicos, que van súper bien, que yo lo tengo, que tal. O sea, es que yo no sé la de vosotras que me dijisteis que probaros un cacharro de estos. Y digo, pues ahí te voy. Porque luego hay muchísima distancia desde el fregadero hasta el grifo. O sea, esto a lo mejor en un grifo que está más bajito, más pegado al fregadero, no te viene bien. Pero es que el mío tiene una distancia, que eso no es normal. Por eso se prestaba a un grifo extensible. No sé por qué pusieron este grifo fijo. Entonces le he comprado este pirrotillo, que no tengo que cambiar grifo, que no tengo que cambiar nada. Que lo único que tengo que hacer es quitarle la rosca que lleva y enroscarle este. Te trae sus 1.500 millones de accesorios para que no te pierdas agua por ningún lado, que yo no sé cómo van. Te digo otra cosa, te miento. Pero eso. Y ya lo probaremos, a ver. Estoy deseando de ponerlo, lo digo de verdad. Es porque es que ese grifo me da la vida mártir. Te lo digo, me da la vida mártir. Y luego como sale con tanta presión, cuando llega abajo, como hay tantas distancias, arpica. Yo me chorreo entera. Bueno, es una maravilla fregar en esa fregadera. Así que esto estoy deseando de probarlo. Pero deseando, deseando. Y más, lo que os digo, que este me lo recomendaste vosotras. Después. ¿Sabéis que estoy on file? Con los tuppers y con organizar cosas así de la cocina en tuppers. ¿Quién me ha visto y quién me ve? ¿Quién me ha visto y quién me ve? Pero bueno, pues eso. Y he visto estos tuppers, que son exactamente igual que los que yo tengo, ¿vale? Pero con rejilla por dentro. Con rejilla por dentro, Mari. Y para tú poder poner aquí tu fresa, tus uvas. Lo quiero para fruta, básicamente. O sea, es que ¿cómo es esto? Es que ¿cómo es esto de ideal? O sea, es que ¿cómo es esto de ideal? Es su tupper normal, pero te trae su rejillita de escurrir, monísima, que tiene hasta asitas. Y su tapa, que por supuesto cierra hermética. Y me ha parecido una maravilla, ya os digo, para la nevera. Para poner fresas, para poner uvas, para poner melón partido, sandía partida. Lo que te dé la gana. Y me he cogido ese tamaño, y este tamaño un poco más pequeñito, porque tienen diferentes tamaños. Y me he querido coger, pues, los dos tamaños. Y aquí lo veis, más chiquitito, pues lo mismo. Para poner fruta partida, para poner, pues, cosas, pues eso. Lo que a ti te venga bien, Mari. Que tiene su pequeñito escurrido dentro. Y me parece una maravilla de tupper. Siguiendo con el rollo organización. El cajón de mi nevera, donde tengo frutas y... Sí, realmente tengo más verduras que frutas, porque las frutas las tengo... Luego, por eso quería estos tuppers, porque luego las tengo en las baldas, ¿vale? Pero el cajón mío, donde yo tengo las verduras, ese cajón no tiene fin. O sea, es que no tiene fin. Yo no sé por qué han hecho ese cajón tremendamente enorme, porque podrían haber sacado perfectamente dos o cuatro cajones de ese cajón. Pero bueno, es lo que hay. Hay un cajón enorme y gigantesco. Y he querido cogerme estos tarritos para ordenarlo todo mejor. Para que no esté todo ahí al voleo, te quiero decir. Entonces, esto lo voy a poner yo dentro del cajoncito. Y aquí pongo, por ejemplo, los ajos. Aquí pongo, por ejemplo, los limones. Aquí pongo, por ejemplo, pues yo que sé, las zanahorias así de pie o, pues lo que sé, lo que tú utilices, Mari. Yo ya os digo, lo quiero para dentro del cajón de mi nevera, porque es enorme. O sea, es que es enorme y lo tengo que tener todo ahí al batiburrillo. Y me da muchísimo coraje de tenerlo todo al batiburrillo. Entonces vi estos botecitos y digo, pues esto me viene a mí perfecto para meterlos dentro del cajón. Y poder organizar las cosas un poquito más... Que no esté todo ahí al mogollón. Después, oye esto. Esto como es de ideal. Es una chuminada de verano, Mari. Pero una chuminada de verano, pero es que es ideal. O sea, es que me ha parecido tan ideal. Es que es una monería tan grande que no me ha podido aguantar. Si es que soy peor que las niñas chicas yo para estas cosas. Mira, se me cae, se me cae. Se me cae hasta el plástico de la emoción. Mira, ¿qué es esto? O sea, tú lo ves esto. Tú ves esto y dices, ¡ah! Un de esto de patatas fritas del McDonald's. ¿Eh? La verdad que sí. Bueno. Y pone... Free chips. O sea, patatas chips o lo que sea chips. Maravilloso. Es monísimo. Es monísimo. Es plástico, ¿eh? No te creas tú que es cartón. Es plástico. El envase es plástico. Te trae un imán para que tú lo pegues aquí, Mari. Para pegarlo a la nevera. Tú esto lo pegas así en la nevera ideal de la muerte y tú dices, ¿y eso qué son las patatas? Mira lo que son las patatas, Mari. Por favor. Son patatitas de estas rizadas, pero es que son clips de estos de para ponerle a la bolsa del pan bimbo. Ay, que es que me ha parecido tan ideal. Te lo digo. O sea, es que me ha parecido tan ideal una monería tan grande. Son pinzas de, pues, para ponerle a, pues, a los envases, al pan de molde. Yo se lo pongo al pan de molde, al pan de este de bollito del Mercadona. Se lo pongo, yo que sé, al arroz. O sea, es que ¿cómo es? Que es una tontería que yo lo sé, Mari, pero es que es ideal. Es que es ideal. Es que es ideal, 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 ideal. Ideal. Y es que por dentro tiene patatas. ¿Cómo es esto, Mari? Por dentro tiene el dibujo de patatas. ¿Lo veis ahí? Por dentro tiene... Y es plástico, que me ha gustado. Porque es plástico, que al final no es cartón. O sea, me ha parecido una monería. Es que me ha parecido una monería. ¿Qué quiere que te diga? Pues, así de básica soy. Después, este cacharro, que es ideal también. Es que el diseño me parece ideal. Porque todos los que he visto eran más feos con dolor de tripas. Todos los que yo veo siempre son más feos con dolor de tripas. Esto es una goma de estas para quitar el agua de la mampara de la ducha. ¿Vale? Para quitar el agua de la mampara de la ducha. Para que, bueno, pues ya terminas de duchar. Le das una pasadita así para quitar el agua. Para que no se seque. Y no te queden manchas de cal. No te quede restregado. No te quede empañado. No te quede de ninguna manera. Pero es que el diseño me ha parecido finísimo. O sea, es de goma. De goma con metal. ¿Vale? Es duro. O sea, es resistente. Es goma con metal. Aquí te trae su gomita de escurrir. Y te trae este cacharro de goma también. Maravilloso. Porque no lo tienes que pegar en ningún lado. Sino lo cuelgas en la mampara mismo. ¿Me explico? O en alguna repisa que tengas. O sea, lo pones tal cual. En donde a ti te venga bien. No tienes ni que taladrar. Ni que pegar con pegamento. Ni que nada. O sea, lo enganchas donde sea. Y es que el diseño, ya os digo. Lo que más me ha gustado es el diseño. Porque es súper fino. No es el típico de plástico. Porque yo los que he visto han sido de plástico blanco. De plástico gris. Es más feo. Ya os digo. Más feo es con dolor de tripas. Y este es que me parece ideal. Súper, súper elegante. Maravilloso. Es monísimo. Ya os digo. Es monísimo. ¿Qué más? Ay, eso también me ha encantado. Es que es que te emociono yo con las cosas de la cocina. Vale, ¿es visto eso qué es, Mari? Pues yo te lo explico. Espera, si puedo. Claro, esa es otra. Pues está pegado con imán. Son, o sea, es de como. Esto es para la nevera, ¿vale? Lo veis así empañado. Pero porque tiene un plástico protector, ¿vale? Veis aquí que tiene las tiritas para que tú le quites el plástico. Pero es que no le quiero quitar el plástico hasta que no lo ponga. Y tiene esos imanes súper finitos que apenas se ven. Y es uno liso completamente. Y uno que es un organizador de semana. O sea, tú lo estás viendo ahí. Ella, inglesa de Houston. Weekly Planner. Y luego, pues te pones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y libre. Estáis viendo el foco en vez de ver lo que veis. Pero, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es? Y va con imán para que tú lo pegues en la nevera. Va con imán para que tú lo pegues en la nevera. Y tienes una pizarra para apuntar. Pues me faltan huevos. Me falta papel del váter. Me falta jabón de los platos. Al niño, acuérdate de llevarte el bocadillo. Comprar el pan. Lo que te venga bien. Y esto para organizar. Pues si el lunes tienes que hacer algo. Pues si el martes también. Tú, tus hijos o quien te venga bien. Fantasía. Viene con retuladores de estos borrables. Los retuladores, por supuesto, también tienen imán para que también los pegues en la nevera. De varios colores. Porque esto normalmente te trae un color. El azul o el negro. Pues no, que te trae colorines. Te trae colorines. Para que tú todo esto lo tengas pegado en tu nevera. Súper mono y súper cookie. Y aquí vayas apuntando. Pues el martes al médico. El miércoles no sé qué. El jueves no sé cuánto. Y aquí, pues las notas que a ti te dé la gana y te vengan bien. Con unos imanes súper finos y súper discretos. Y con sus bolis borrables, por supuesto. Que te trae el pitorrito. Vamos a probarlo. Ya que estamos. Nos he venido a jugar, Mari. Vamos a probar. A ver. Vamos a probar. Vamos a probar. El otro no, porque ya digo que no le he quitado el plástico todavía. ¿Lo veis? Mira qué bonería. Y luego tú coges y lo borras con tu cachito este. Y se te queda nuevo para volver a escribir otra vez. Lo borras con esto o le pasas un paño mojado. Te quiero decir que lo mismo da que lo da lo mismo. Y todo va, ya os digo, con imán. Todo va con imán para que lo puedas pegar en la nevera o en cualquier sitio metálico para que te dé la gana. O sea, me ha parecido ideal. Os lo digo de verdad. Me ha parecido ideal. Y más yo, que ya sabéis que yo tengo 100.000 millones de agendas. Siempre me compro agendas. Me compro organizadores. Yo me compro de todo. Luego no utilizo nada. Luego no utilizo nada. Luego lo llevo todo aquí en la memory card. Y claro, llega un punto que mi memory card peta. Y dice hasta aquí, hija mía. Ya está. No le cabe más información. Pero me apaño mejor que apuntándome las cosas. Así de rara soy. Pero esto me va a venir bien pues para cosas de ya, cosas urgentes, cosas que me tengo que acordar. Que las tengo más visuales en la nevera, pero sin el típico papel con un imán. Mucho más mono y mucho más aesthetic. O sea, se lleva mucho el aesthetic, eh, moderna ella de pueblo. Así que, eso. Después, eh, he cogido estos botes polivalentes. Estos botes monísimos. Que ahora se llevan también mucho. Ya os digo que me he puesto yo una moderna. Estos botes que se llevan mucho. Que son para organizar en la ducha. Básicamente. Para que tú tengas toda la ducha. A aesthetic también. Y no tengas el shampoo de toda la vida de Dios. Sino que tú te lo pones en botes de estos monísimos. Ya verás. Y te viene el pack de tres botes. Que te vienen ya con las etiquetas. Que esa es la fantasía. Porque muchos de estos botes que yo he visto no te traen las etiquetas. Te trae el bote. El bote es plástico, eh. Si te lo estás preguntando. No es cristal, no es vidrio. Es plástico. Pero vamos. Monísimo. Mejor todavía de plástico. Porque cualquier cafré de mis hijos me lo puede tirar y cortarse o rolear la pardísima. Así es de cristal. Así que de plástico, si tenéis niños, muchísimo mejor. Te trae ya las etiquetas puestas. Y aquí veis, por ejemplo, te pone shampoo. En este te pone acondicionador. O conditioner en inglés. Y body wash. O sea, es que me parecen monísimos como son estos botes. ¿Cómo son estos botes? O sea, es que me parecen monísimos con sus etiquetas para tenerlos en el baño. Organizaditos para no tener los botes a la vista. Y todo esto súper mono. Así que me han parecido monísísimos, monísísimos. Después, me he cogido esto. Esto lo tengo yo que montar. Porque no lo he montado. Porque no tengo ni idea de cómo va. Pero lo tengo que montar. Esto para que se supone que es. Pues tú lo estarás viendo por la imagen de aquí. Y esto es para la puerta de la calle, por ejemplo, de mi casa. Cuando yo vine aquí. Esto ya. Esto es para ponerlo en los filos de debajo de las puertas de la calle. O las puertas de la calle o cualquier puerta que te entre corriente. Yo lo quiero para la puerta de la calle. Para la puerta de la calle porque hay como medio... Sí, es que perfectamente hay medio centímetro, un centímetro del suelo hasta la puerta. ¿Qué pasa? Aquí hace frío. Tú ya lo sabes, Mari. Esto es invernaria. O sea, por aquí vemos caminantes blancos pasar. Esto es el poro norte. Vivimos en Villa Micolápiz. Si tú tienes ese pedazo de rendija abierta, por ahí te entra todo el aire. Te entra todo el aire, te entra todo el frío. Y lo más importante, se te va la galefacción y pagas más. Entonces, eso no puede ser. Aquí los aislamientos son muy importantes. Entonces, cuando yo vine aquí a vivir, tenía una cacharra de esas puestas. Porque aquí normalmente las puertas todas tienen algún tipo de aislamiento por abajo. Pero estaba reventado. O sea, estaba reventadito vivo y lo quité, obviamente. Y limpié bien todo eso y lo dejé sin nada. Pues porque todavía no hacía frío, todavía no me hacía falta. Pero ahora ya sí. Ahora ya empieza a notarse. Y ya pues tengo que poner algo. Entonces, vi esto. Que lo estaréis viendo en allá. Os digo, habréis visto la imagen. Abajo les estaréis viendo que se supone que es para eso. Para ponerlo debajo de la puerta y que no te entre ese bien turri. Para, pues oye. Para poder no tirar la calefacción por ahí. Ni que te entre aire, ni que te entre de nada. Así que súper bien. Ya os contaré. Porque ya os digo, lo tengo que montar. Tengo que investigar a ver cómo se monta y cómo se coloca. Pero es para eso, básicamente. Para la rendija de abajo de la puerta. Para que no te entre frío. Y por último, esto es para mi señora madre. Es para el papel aluminio y papel transparente, básicamente. Pero es de madera. Me ha encantado porque es de madera, ¿vale? No es el típico de plasticucho, de esos blancos. Sino que no me digas tú a mi madre que esto no es elegante. O sea, es de madera, así como de bambú. Y tiene, pues eso, para tu papel de aluminio y para tu film transparente. Te trae sus pegatinas, ¿vale? Para que tú los puedas identificar si quieres. Yo las pegatinas nunca las suelo utilizar porque me parece que quedan mucho más finas sin pegatinas. Pero bueno, pues las pegatinas te las traes. Pues bienvenidas sean. Y me parece estupendo y maravilloso. Trae para ponerle sus bujerillos. Yo, como siempre, os recomiendo. Si esto lo vais a poner en cocina, porque obviamente yo supongo que lo vais a poner en la cocina. No taladréis baldosas, Mari. Estas cosas, aunque tengan para poner con taladro y con clavos y con... No, con Patex no más clavos. Lo que os digo siempre. Patex no más clavos. Tú les pones aquí, 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 aquí. Cuatro puntitas del Patex no más clavos sobre la superficie de la baldosa. Bien limpia con alcohol. Lo pega y eso te aguanta toda la vida. Te lo digo. Hombre, claro, si te vas a apoyar encima, no. No, pero si lo dejas normal y en uso normal, te aguanta perfectamente y no tienes que taladrar baldosa. Y cuando te canses y te estropee o lo que sea, nada más tienes que pasar una cuchillita o un rascavidrio o un lo que sea y salta perfectamente. Y no te deja marca, no te estropea nada y todo estupendo. Y esto lo puedes volver a utilizar sin ningún problema. Por aquí se traducen los rollos, ¿vale? O sea, es estupendo y súper práctico para tenerlo todo a mano. Así que nada más, chicas. Estas son las cositas que me he pedido esta vez en Temu. Como siempre os digo, todos los enlaces directos los vais a tener en la cajita de descripción que tú dices. Ay, Mari, pues yo quiero esto directamente. Tú te vas a la cajita de descripción y vas a tener esto directamente abajo para que tú no te vuelvas loca buscando. Lo mismo con el código de descuento. Los vais a tener todos en la cajita de descripción junto con el enlace a la web, enlaces directos, descuentos, promociones. Todo, todo, todo lo tenéis siempre en la cajita de descripción. Así que nada, chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que os espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya entretenido. Si ha sido así, ya sabéis. Me regaláis un me gusta que me hacéis súper, súper, súper feliz. Yo espero que estéis todas súper bien. Que vuestras familias estén súper bien. Que os mando un besazo enorme donde quiera que estéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.